consulta y responsabilización, asociación y redes, creación de capacidades y formación, investigación e innovación, tecnología de la información y la comunicación y seguimiento de la educación. Entonces, en esas estrategias yo creo que nosotros apuntamos perfectamente, porque cuando estamos haciendo una perspectiva, nosotros estamos diciendo aquí, cuando estamos haciendo una perspectiva en una sensibilización es porque de todos nosotros nos toca, los temas, yo propuesto a través del círculo de pensamiento ambiental para los temas, entonces, pero tenemos unas perspectivas, consulta y responsabilización, bueno, en esas estrategias de la consulta, pues la idea es que nosotros estamos diciendo que vamos asumiendo la creación de un documento y en la creación de ese documento se vamos asumiendo unos ciertos roles, asociación y redes, ¿qué es la asociación y redes? Pues precisamente el círculo de pensamiento ambiental, ya sea que otros compañeros o compañeras quieran hacer el programa de alianza, positivamente se quieran vincular o finalmente atiendan el llamado del círculo, que esta es una propuesta de siempre. Investigación e innovación, bueno, nosotros estamos diciendo que nos confrontamos en un centro, en un grupo de investigación alternativa y tecnología de la información y la comunicación, que es un poco lo que tratamos desde las páginas, lo que hacen de manera más versátil, Peráforo y Alfredo, y seguimiento y evaluación, claro, que tiene que haber un plan de acción. Temas, ellos, estoy trayendo de los temas algo que a nosotros nos aplica, urbanización sostenible, consumo sostenible, paz y seguridad humana, desarrollo rural, diversidad cultural, igualdad entre sexos, promoción de la salud, medio ambiente. Y en medio ambiente, ellos tienen agua, energía, agricultura, cambio climático, diversidad biológica y prevención de los desastres naturales. Entonces, otra actividad local y de la fuente de la universidad. Ya esto lo hablo escuchado varias veces, de Juan Borda, en la diapositiva de la gestión ambiental, el problema con el proyecto de trabajo debe de agilirse de la capacidad de las comunidades para generar cambios en los cuales los actores sociales sean protagonistas a partir de una reflexión sobre sus propias experiencias, materializando el aprendizaje en la medida en que se logren elevar los niveles de presencia acerca de su propia realidad, como resultado inmediato de la investigación y de la acción, como fuente de conocimiento para transformar la realidad social en beneficio de las agentes involucradas, operando al interior de un sistema vigente para ir suscitando transformaciones parciales que puedan conducir a cambios estructurales a través del trabajo y la combinación de la acción y la reflexión que tienen un carácter educativo en donde se evalúe el error como parte del pasado. Ahora, yo también les he hablado de una parte de la clase que se debe, dice que en el mundo nuevo la democracia no va a resolver un problema sino plantearlo, esto tiene un montón de problemas, hay que plantearlo, es decir, por ejemplo, que la democracia, todos nosotros nos tratamos de progresar y sentir de la democracia, pero se trata ahora de saber cuál es el contenido de esa democracia, se trata de la democracia económica, de la democracia como tipo de las normas que rediman a la mayoría y no de la democracia, el traje, perdón, de luces de la revolución francesa, que divorciaba el hecho político del hecho humano. Otro, ahora, ahora, propósitos, yo pienso que en este segundo módulo jornada, diplomado interdisciplinario ambiental, un ejercicio de la soberanía. Yo digo que un ejercicio de la soberanía porque cuando hablo de las normas, digo que una de las cosas que nosotros podemos hacer, que no necesitamos salir elegidos, no necesitamos todo un apantaje, es hacer control social, y el control social lo podemos hacer hasta el principio. Entonces, esa es una de las maneras de tener soberanía, porque si el Estado dice a usted, mire, usted puede constituir una organización de control y esa organización de control no lo permite a usted pedir información y cosas. Entonces, yo tengo cuatro propósitos. Realizar acopio de información sobre ejecución de recursos del gasto social climático en salud, educación, agua y saneamiento. Obviamente, pues, sobre la base de que esas son las ciudades del gasto social. En la gestión estatal de las autoridades ambientales en cambio. Y aquí hay tres autoridades. El Darwin, dentro del perímetro urbano, y la CBC, dentro del perímetro urbano, pero definitivamente dentro del perímetro rural. Y en la parte rural, Parque Nacional Natural Farallones, con la unidad administrativa de parques del Ministerio de Uruguay. O sea que aquí tenemos tres autoridades ambientales. Abordar jornadas para conocer conceptualmente los temas inmersos. O sea, que si de esos temas vamos a escoger cualquiera de ellos, salud desde la perspectiva ambiental, educación o agua y saneamiento, pues entonces nosotros podamos conocer qué es eso de educación ambiental, qué es. Y cuando estamos hablando de agua, cómo son los parámetros para el agua, cómo se dice la gestión del agua. Cuando estamos hablando de saneamiento, se está construyendo el plan de gestión de grandes residuos hoy, en este momento. Nosotros podríamos hacer lo de eso. Y entonces eso significa que en algún tema puntual, pues alguien asume el reto de abordar el tema o invitamos a alguna persona. Analizar y emitir escritos y documentos sobre la eficiencia de la ejecución presupuestal con valoración de costos ambientales. Lo que significa que tenemos que mirar qué es el tema de costos ambientales. Cuando una inversión se hace, bajo la actuación de un costo-beneficio que lo decía el otro día. Entonces, chévere que podamos emitir boletines o el periódico, o un sueño que tengo yo, es que podamos sacar un periódico mural con un artículo de, no sé, de 100 palabras, y pegarlo así como echó a los carteles en la calle, y tomarnos el lugar del río un día por la noche, cuando nosotros, si te vas a estar durmiendo ahora. Cuatro, apoyar a comunidades de escasos recursos económicos en la promoción y ejecución de acciones constitucionales en defensa de su derecho colectivo a basar en un ambiente sano, en un ambiente sano. Sí, porque hay entes de comunidades rurales o urbanas que tienen problemáticas, y que nosotros podríamos, a través de eso, de control social, como en efecto lo hemos hecho con un siloco en algunas otras oportunidades, por ejemplo, Tierra Blanca, en otras cosas, en la acción, y de esa manera entonces nosotros nos involucramos con la comunidad. Eso es por allá arriba en Dapa, eso es un lago, ese es el nacimiento, y ese nacimiento es un ojo de lago, que hay en la cúmula. Ahí se ve que se vea 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 la lámina de agua, se vea que 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 se vea. Mi pregunta es lo siguiente, Paloc, o sea, ya... Ya voy terminando ahí. Sí, listo, pero la idea es, con el primer diplomado que hicimos, en la vía real, o sea, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿cuál es el resultado del primer diplomado? Ah, bueno, eso sí ya... Y esa es la liga charla que yo quería motivar ahora. Si quieren, lo motivamos. Entonces, dentro de todas esas cosas, dentro de esos propósitos, yo sigo suministro con tres temas. De muchos temas, he hablado varias veces aquí. Yo pienso del tema de la combustión de la carne de azúcar, pues altamente impactante, en la variedad de pautas. Pienso en el tema de movilidad sostenible. Y pienso en el tema de las clínicas y brámenes. Yo pienso que nosotros tenemos que interactuar en ese tipo. ¿Cómo va ese caso de ese parque? ¿Pero no los han sacado todavía? No los han sacado, pero no los han sacado todavía. Entonces, esa es una propuesta. Esa es una propuesta puntual, si se quiere, que yo pongo sobre la mesa, para que en este semestre, si ustedes lo tienen bien, se estamos trabajando en esto. Yo pienso que es muy probable que Tika se interpore. Si es que se sobrevive. Si es que se sobrevive. Sandra dice que también sigue interesada en el tema, pero no era. Si hubiera así, efectivamente, que no podía, que la excusaban. Pero si no era una, nunca estuvo. Ella nunca estuvo, bueno, pero de todos modos, yo inclusive, ya está pasecha, si no te dieron ahí, yo no me abrazé. ¿Me voy? ¿Tienes pasé de querer? Yo estaba en la tinta y sí. E I